Hola, flaco, lo seguí buscando, y ¿sabes? Pues no me lo explico. Me voy encontrando con tantas personas que siempre preguntan lo mismo que tú. Si es que no he buscado, pues nadie se explica que no haya encontrado aún el amor. Yo soy un poeta que busca en el aire el perfume perfecto, que busca en la rama la flor más fragante, que busca en el cielo el azul más azul que se puede encontrar. En tanto la gente de todo protesta, se lucha y se pisa, lo que nos molesta. No hay tiempo de nada, la gente se enfada, cultiva el dolor olvidando el amor. Me voy encontrando con tantas personas que siempre preguntan lo mismo que tú. No se reconocen, se miran con dudas, tienen desconfianza lo mismo que tú. Se clama la gente que tenga conciencia, pero es muy difícil tenerte a paciencia, pues todo se enloda y se acepta de pronto el bien por el mal, todo muy natural. Yo sigo buscando en el aire el perfume, la naturaleza no pierde grandeza, me ahila y me calma el tedio constante que tiene en el alma nuestra humanidad. Y sigo buscando, me sigo encontrando con tantas personas, cuáles que tú, se clama la gente que tenga conciencia, pero es muy difícil tenerte a paciencia, pues todo se enloda y se acepta de pronto el bien por el mal como muy natural. Yo sigo buscando en el aire el perfume, la naturaleza no pierde grandeza, me ahila y me calma el tedio constante que tiene en el alma nuestra humanidad. Y, ¿lo lo encontraste? Otro día será. Sí.